Cantinero Se llevó mi polla el Gavilán Pollero La pollita que más quiero Que me sirvan otra copa cantinero Sin mi polla yo me muero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Gavilán, Gavilán, Gavilán Te llevaste mi polla Gavilán Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Y ahora Un trabalenguas para los tartamudos Para el Catarino El Oscar de Junior Cebolla, Millapo, Langa, Villaropo La chita, Poque, Marosquín Que me va sin trago pa' con Nero Cantin Si Millapo yo me romé Cebolla, Millapo, Langa, Villaropo La chita, Poque, Marosquín Que me va sin trago pa' con Nero Cantin Si Millapo yo me romé Langa, Villaropo, Langa, Villaropo Al revés Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Otra vez, otra vez Langa, Villaropo, Langa, Villaropo Súbale, locutón Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Langa, Villaropo, Langa, Villaropo Te vas para allá, Millapo, Langa, Villaropo Si tú vuelves mi polla para acá Yo te doy todito el gallinero Langa, Villaropo, Langa, Villaropo Te vas para allá, Millapo, Langa, Villaropo Te vas para allá, Millapo, Langa, Villaropo